¡Buenos días! Tomate, ensalada, chinacas y jugo, no hay nada más. Los precios que ustedes tenían antes se los bajaron al 50%. ¿Me puede poner un ejemplo de producto? ¿El pimiento de 30 a 20? ¿El pimiento de 30? ¿A 10 pesos la libra? ¿La libra? ¿De 30 a 10 pesos? La cebolla de 30 a 15 pesos. El tomate de 14 a 8 pesos. Entonces, sencillo, yo no puedo comprar un saco de pimiento de mil pesos para mantener un pimiento. Matemática, Sofía. ¿Qué es eso? Yo no puedo comprar la segunda Shao. ¿Qué pasa? El pimiento de dos, tengo deber de estar cantando con todos ellos. Realmente, no puedo. En el aire todo cerrado completo, con 10 cerrados. El problema también es que los productores no mandan los productos porque son muy bajitos los que están pagándolos. Lo que le reto es que los dirigentes se reúnan con todos los productores y todos los campesinos y lo que les pongan es unirnos con todas las formas productivas que vendemos en el gobierno. Vamos a poner precios. Que les pongan un lugar donde ellos puedan comprar las cosas que tienen que comprar en el MLC. ¿Por qué ellos tienen que comprar? Porque ellos encarecen los productos porque tienen que comprar el veneno. El instante no es un MLC. El MLC está caro.